Y culpe, señor oficial, muevelo, hoy vamos a rongar Compadre, te chocaron y tienes dolor, llámame a mí, Alexena Yo soy el abogado que tú necesitas, Miami, llámame a mí 651 minutos en tu 94, 9, buenos días, fresca la temperatura, la máxima hoy subiendo a 72 grados Esta noche volvemos a bajar a 57, 57 degrees, it's nice and fresh this morning Bueno, Gina, los condados Priority y Penelas County ya comenzaron a vacunar a los residentes de los hogares de ancianos contra el coronavirus Sí, qué bueno, qué bueno, ambos condados son parte de un programa piloto que creó la Florida para la distribución del primer lote de 90 mil vacunas Pfizer Sabemos que Moderna ya fue aprobada, la vacuna de Moderna ya fue aprobada, así que hay más esperanza Y más gente, de verdad, he escuchado, lo he escuchado, más gente se quiere poner la vacuna Creo que no hay tanto JetBlue anunció que está ahora expandiendo su presencia en el sur de la Florida como un nuevo servicio que va a despegar tanto de Miami JetBlue operando desde Miami como de Key West también tan pronto como este invierno So, next month o a partir del 11 de febrero es lo que tienen planificado ahora puede ser antes o después Las rutas que JetBlue lanzará tendrán también servicios diarios sin escalas entre el Aeropuerto Internacional de Miami Y John F. Kennedy en Nueva York y Newark Liberty Airport en Newark, New Jersey Y el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, también el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles Interesante So, JetBlue, welcome to Miami International Airport Entraron in the game porque se metió ahora, recientemente fue Southwest, right? Southwest, yeah Southwest y ahora JetBlue has jumped in into Miami International Airport También Gina, malas noticias para el sur de la Florida, Miami Beach en particular Staples on South Beach, Mango's Tropical Cafe podría cerrar sus puertas para siempre No, no, pero si eso es un turista, un lugar donde todos los turistas llegan She was going to say tourist trap Bailan, iba a decirlo, pero dije, no, es verdad, yo llegué a ir muchas veces, ustedes no fueron chicos Gina bailaron Mi mamá la bajó la seguridad, mi mamá se trepó encima de la barra para bailar con los tipos que estaban ahí Después de un par de tragos y la bajaron, la seguridad Send me those pictures, we'll embarrass my mom and put those up again I think there's a video somewhere también Nada, no tiene que ver con el COVID, no tiene que ver con las restricciones y nada por el estilo El dueño del local le están dando una oportunidad ahora de comprar tres propiedades contiguas Contiguas ahora al icónico club Y su idea es vender todo a un desarrollador O sea, it's a business opportunity, so Mango's is goodbye, something else will be coming We have great memories at Mango's A Walmart En todas partes construyen un Walmart, es verdad, muchas memorias Ay, si ese mango hablara I don't know Si ese mango hablara Esa especie de lugar Cuántos besos, cuántas agarradas de nalgas y inapropiadas hay ahí, exactamente Divorcio Muchos que han ido con sus novias Novia number one, number two, number three y demás Hay mangoes, uh, could close their doors Y el dueño decide hacer este, este, esta, the business decision, se le puede decir Una decisión de negocio Son las 6.54 minutos, taking a quick break and we'll be right back Acá hay frío esta mañana, abrígate, buenos días Aquí, la diversión y la música Son un regalo diario, desde noviembre hasta enero Uff, son las navidades En el show de Enrique Santos Uff, te clavaron un ticket No lo pagues y llámame a mí, Alexiana El aguado que tú necesitas Miami, llámame a mí 7.47 minutos en tu 24 9, número uno para este hoy La temperatura fresca, nice and fresh this morning I like it La máxima hoy va a llegar a los 72 grados Esta noche volvemos a bajar a 57 grados Bueno, oye, recuerda que Chick-fil-A en Hialeah Sigue buscando empleados If you want to work You're looking for work 16 Avenida del West y la 49 calle Pasa por ahí Pregunta por José o por Cintia Chick-fil-A en Hialeah Buscando empleados Hoy viernes, comenzando a las 2 de la tarde Como te lo he estado diciendo esta semana Hay una entrega de juguetes en Brickle Honda Para las personas que viven en la pequeña Havana Heads Up Vamos a hablar con Richard Bustillo De Brickle Motors ¿Cómo estás Richard? Buenos días Buenos días Ricky, ¿Cómo tú estás? Muy bien, gracias a Dios Para la gente, los residentes de la pequeña Havana Que tienen ahí de vecino A Brickle Motors ¿Qué les quieres decir en el día de hoy? Que es un día muy especial Bueno, Santa Claus is coming to town Enrique Tenemos más de 1500 juguetes listos Para regalarles a todos los muchachos Estamos super excited Va a ser una fiestecita ahí Pero safe Repartiendo regalos a todos los muchachos de la comunidad Excelente Todo esto comienza a las 2 de la tarde Pasa por ahí con tus hijos Practicando el distanciamiento social Hay una entrega de juguetes en Brickle Honda 690 Southwest 8 calle Las 6 Entre las 6 y las 7 ahí Y la calle 8 del Southwest En el corazón de la pequeña Havana 1500 juguetes Para regalar a los niños De las familias locales De la pequeña Havana Y en el área Brickle Honda Hoy Comenzando a las 2 de la tarde Pasa por ahí Puedes preguntar por Richard And the kids, of course You get to see Santa in person Socially distanced, of course Brickle Honda 690 Southwest 8th Street 2 o'clock 2 de la tarde Hoy Richard Butillo Gracias a toda la familia También de Brickle Motors Mis amigos Mi familia también All the best to you guys Merry Christmas And Happy New Year, Richard Same to you, Enrique Thank you very much Looking forward to seeing you soon Thank you, my brother 2 de la tarde Hoy Brickle Honda 690 Southwest Calle 8 Pasa por ahí La calle 8 Y la 6 Brickle Honda Entrega de juguetes Hoy Para todos los niños Hay 1500 juguetes Que van a estar regalando Hoy en Brickle Honda Alright And Santa will be here with us At 8.15 A las 8.15 Regresa Santa Para hablar con los niños Right here En tu 94.9 Taking a quick break And we'll be right back Good morning Anda con la bolsa Más grande Que la de Santa Llena De mucha variedad De música Y diversión Para ti Felicidades Las navidades En el show De Enrique Santos ¿Cuándo? Compadre Te chocaron Y tienes dolor Llámame a mí Alexena Yo soy el aguado Que tú necesitas Miami Llámame a mí 8.49 Envío Hoy viernes Dos de la tarde Comenzando a las dos De la tarde Hay una entrega De juguetes En Brickle Honda Las 6 avenidas De la calle 8 Del Southwest En el corazón De la pequeña Habana Están entregando Más de 2.000 juguetes Para regalar a las familias Para regalar a las familias Locales Pasa por ahí Con tus hijos Están practicando Distanciamiento social Y repartiendo ahí mismo En Brickle Honda 690 Southwest 8 calle Los juguetes Para los niños En Brickle Honda Right now Hoy Perdón Hoy comenzando A las dos De la tarde Y right now Si eres la llamada Número 4 Te voy a regalar El Miami Marlins Holiday Bundle Que incluye entradas Para tres juegos Incluyendo el día De la inauguración Día inaugural De 2021 It's right around the corner Más un par de gorras Florales Los nuevos De los Marlins Very nice and pretty Very very colorful Así que la llamada 4 Gana right now 844 Yes Enrique 844 937 36 74 Y para comprar Tus boletos Tus Marlins Miami Marlins Holiday Bundle Puedes comunicarte Al 305 480 2525 Si tienes Un fan de los Marlins O un fan de la pelota Y no sabes que regalarle It's a cool last minute Gift for that special Love one Or co-worker 305 480 2525 Para comprar El Miami Marlins Holiday Bundle 305 480 2525 O le puedes enviar Un email Tickets at Marlins Dot com Tickets at Marlins Dot com It is 851 Taking a quick break And we will be right back Gracias por la sintonía Que el nuevo año 2021 Sea mucho mejor Que el 2019 El 2020 No cuenta en esto Felicidades Te desea el show De Enrique Santos Ha sido un